Bienvenidos a la semana número 10 de investigación en salud. Hoy hablaremos sobre el diseño metodológico, vamos a hablar sobre la parte del universo, la población y la muestra. Haremos la definición de estos tres conceptos, veremos sobre el tipo de muestreo y cómo se calcula. Finalmente hablaremos sobre la actividad de la semana. Tenemos para comenzar una frase de Thomas Terence Elliott. No dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y conoceremos por primera vez el lugar. Toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a crítica y réplica. Y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace explícito el proceso de selección de su muestra. Es lo que nos dice Roberto Hernández Sampieri. Entonces vamos a hacerle caso. ¿Qué es el universo? Bueno, el universo es la totalidad de sujetos a los que está dirigido el estudio. Es la unidad más grande y contiene varias poblaciones del mismo tipo. Ojo, algunos autores abordan el universo como sinónimo de población, pero otros no lo consideran así. ¿Ok? Entonces aquí para hacer la diferenciación, porque si lo consideramos lo mismo entonces no puedo hacer la diferenciación. Claro está. Aquí vamos a tomarlo como que si existiera una diferencia entre universo o lo que se entiende cuando hay una diferencia entre universo y población. Pero para que se pueda comprender esto, primero quiero abordar el término de población y de muestra. Bueno, la población es el conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o que poseen variables de estudio. Y la muestra es una parte o subconjunto de elementos que seleccionan de una población para realizar un estudio. ¿Ok? Ahora pongamos un ejemplo para poder entender esto. Supongamos entonces que el universo es las mujeres del Salvador. ¿Ok? Pero no puedo estudiar a todas las mujeres en el Salvador. Es demasiado. Entonces, la población, por ejemplo, es siempre las mujeres de El Salvador, pero por ejemplo, las que ya han tenido un parto, por ejemplo. ¿Ya? O viceversa, las que no han tenido un parto. Pero aún sigue siendo demasiado para estudiar. Pero entonces puedo, por ejemplo, solo tomar a una parte de ellas. Entonces, eso sería una muestra. Es un pequeño grupo que surge de la población. Y la población es un pequeño grupo que surge del universo. Lo que pasa es que el universo es demasiado grande como para poderlo estudiar. Ya sería no factible o poco práctico. Entonces, por otro lado, quiero que de una sola vez quede comprendido que estamos entrando a la parte de estadística relacionada con la salud. Se llama bioestadística. Y por ende, son situaciones numéricas y representaciones. Por ende, aprendámonos que la N mayúscula simboliza la población en las fórmulas. Y la N minúscula simboliza la muestra en las fórmulas. Eso que les quede impregnado no es propio de la investigación en salud, sino que es propio de estadística. Eso lo van a ver siempre en estadística. La N mayúscula es la población y la N minúscula es la muestra. Y en este apartado estamos entrando a los elementos que conciernen a la parte estadística de la investigación. Bueno, en la población se determinan los criterios de inclusión y exclusión que habrán de considerarse para seleccionar la población a estudiar. Por eso también, dentro de la parte del diseño mitológico, vamos a tomar un espacio en donde vamos a colocar cuáles van a ser estos criterios para tomarse en cuenta, es decir, para incluirse en mi estudio. ¿Qué características o elementos debe cumplir este objeto de estudio? ¿Ya? Y está, por ejemplo, si es sobre personas, ¿qué características debe tener esta persona para considerarla, para tomar sus datos y que formen parte de mi estudio? Los criterios de exclusión se refieren, por ejemplo, a esos elementos que debo de considerar para no formar parte de mi investigación. Entonces, no les tomaría datos. Por ejemplo, bien fácil, si yo estoy diciendo que mi estudio es sobre mujeres que no hayan tenido nunca un embarazo, entonces, de inclusión sería ser mujer, obvio, ¿ya? ¿Y qué más? No haber tenido un embarazo. O lo puedo tomar como exclusión. Haber tenido un embarazo me excluye entonces del estudio. Ser hombre me excluye entonces del estudio. Entonces, tener claro cuáles son los criterios de inclusión y exclusión son básicos para no tomar datos de lo que no debo de tomar datos y tomar los datos de quiénes sí debo de tomar los datos o de dónde sí debo de tomar los datos. Para diseñar este apartado debe describirse quiénes y cuántos serán los sujetos de investigación y qué criterios deben cumplir para formar parte del estudio. Cuando se refiere a cuántos, como ya mencionamos, estamos dentro de la parte estadística y si nosotros queremos hacer inferencia de los resultados de la muestra hacia la población debe de ser una muestra significativa. Es decir, debe ser un buen número, un número significativo hablando dentro de la parte de estadística que me permite entonces decir que lo que yo he encontrado aquí en la muestra está presente también aquí en la población. Entonces, que yo pueda generalizar mis resultados. ¿Ok? Entonces, para eso nos vamos a valer de la parte estadística. En una investigación siempre tenemos una muestra. La respuesta de una sola vez es no. No todos los enfoques de investigación contempla la utilización de la estadística. Ustedes ya lo saben. En cuanto a la investigación cualitativa, se diferencia de la investigación cuantitativa precisamente por el uso de la estadística. Cuando entonces utilizamos estadística, estamos haciendo investigación cuantitativa, entre otras cosas que hay que considerar, ¿verdad? Y entonces, si en la cualitativa yo no utilizo estadística, entonces no hago un cálculo, o no estoy obligado, digamoslo así, a hacer un cálculo de mi muestra. Es más, es que no es exactamente que si quiero o no quiero. Es que en ocasiones los tipos de investigación cualitativa por sus características no existe una población, o sea, no existe un número como tal. Entonces, no puedo determinar una muestra. Posiblemente, según el tipo de mi investigación, pueda que las muestras se vayan dando. Depende. Entonces, en la investigación cualitativa, yo puedo calcular muestra. Si conozco la población, aunque sea una investigación cualitativa, sí. Lo podría hacer. Sería un deseo mío el incorporar la fórmula y determinar cuánto debería ser lo mínimo que yo debería de estudiar. Y entonces, eso me sirve, pues, para quizás avalar un poco más mi estudio y la cantidad de personas que he tomado conforme a los resultados de la fórmula estadística. Sin embargo, pues, no estoy tan obligado. Mientras que, con investigación cuantitativa, esto sí es un requisito. Si no llego al número que me establece mi fórmula estadística, entonces, no podría yo decir que mi muestra es representativa de la población. Y entonces, yo no podría inferir, no podría generalizar mis resultados porque no tengo un número suficiente que me avale estadísticamente hablando para decir que estos resultados que he encontrado se van a presentar en la mayor parte de la población de la que estoy yo tratando, ¿ok? Entonces, no siempre habrá una muestra en las investigaciones. Depende de las características de la investigación. Las características de la muestra. Como ya mencionamos, la muestra es un subgrupo de la población que, a su vez, es un subgrupo del universo, ¿ok? Y debe de ser representativo. Estamos hablando de que estamos utilizando estadística. Por ende, entonces, esta es parte de la investigación cuantitativa. Entonces, quiere decir que debe de ser representativa la muestra, como ya hablamos, el tamaño muestral. Tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión. Lo hicimos básicamente desde el momento en que nosotros establecimos nuestro título de investigación. Delimitamos no solo el tiempo y lugar, sino también las personas u objeto de estudio o nuestra población de estudio. Ahí lo delimitamos. Entonces, sí, desde el principio debe tenerse claro cuál va a ser nuestra muestra. Al seleccionar la muestra, debemos evitar tres errores que pueden presentarse. Uno es desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra. Es decir, si, por ejemplo, yo estoy estudiando algo, una línea de investigación sobre personas, entonces, y yo no tomo muestra de un conjunto de personas que sí cumplen todos los criterios, entonces hay un sesgo en investigación, porque no he tomado esos datos que sí son pertinentes a mi investigación. Por otro lado, el caso contrario es incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Es decir, por ejemplo, no puede ser, bueno, sería raro que un investigador cometiera el siguiente error, pero supongamos, para hacerlo bien fácil de comprender, que mi investigación es sobre, por ejemplo, en embarazadas. Por ende, quiero decir que yo no debería incluir ningún hombre si mi investigación es sobre embarazadas. Entonces, quiere decir que yo no debería tomar datos de hombres porque no son pertinentes a mi población de estudio. Pero, algo así, obviamente, eso está bien exagerado, pero en ocasiones, si no tenemos bien claro quiénes pueden participar y quiénes no, puede ser que yo incluya personas, si son con personas que estoy trabajando, que no deberían ser incluidas. Entonces, también es un sesgo en mi investigación porque estoy metiendo datos de personas que no cumplen todas las características o criterios de inclusión y exclusión y los estoy incorporando. Seleccionar casos que son verdaderamente ineligibles. Es decir, seleccionar una muestra u objeto de estudio que no está a mi alcance. ¿Cómo se selecciona la muestra? Bueno, hay que tener en cuenta dos elementos, el tipo de muestreo y el tamaño de la muestra. Sobre los muestreos existen dos tipos, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Esto del muestreo se refiere a la forma técnica que se aplicará para seleccionar las unidades muestrales. Entonces, cuando nosotros decimos muestreo probabilístico, se refiere a que estamos utilizando estadística y estamos utilizando específicamente probabilidades. En este caso, estamos refiriéndonos en esencia a que todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser electos para formar parte de la muestra. En los muestreos no probabilísticos, quiere decir que no estamos exactamente utilizando las probabilidades, sino que existe alguna alteración y por ende no tienen todos los elementos de la población la misma posibilidad de ser seleccionados para participar en el estudio. Entonces, es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad o del azar dicho de otra manera, sino de las características de la investigación. O sea, hay elementos que toman en cuenta para definir si participan estos o no participan. Entonces, no tienen todas las mismas posibilidades de participar. No sería algo como al azar, que serían los muestreos probabilísticos. En el enfoque cuantitativo, no es recomendable usar este tipo de muestra porque precisamente si lo que queremos nosotros después es inferir nuestros resultados a la población, si yo he manipulado en alguna forma por ejemplo, le he dado preferencia a un subgrupo sobre otro, quiere decir que no voy a tener exactamente los resultados que yo pueda decir son generales para toda la población. Y entonces, mi conclusión no podría ser aplicables a todos los elementos de la población porque yo inferí, yo afecté las posibilidades de participar o no participar. Bueno, entonces, sobre los tipos de muestreo probabilísticos, es decir, que son más que todo al azar, entre comillas, vamos a mencionar cuatro tipos. El muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, el muestreo aleatorio estratificado y el muestreo aleatorio por conglomerado. Bien, no nos vamos a complicar mucho, vamos a hacerlo bien fácil. ¿Cómo se aplica el muestreo aleatorio simple? Bueno, el muestreo aleatorio simple es como quien diríamos al azar, pues completamente al azar. ¿Ya? No tenemos, hay diferentes sistemas que se, digámoslo así, se van complicando más o quieren de alguna manera justificar que es completamente al azar. Pero simple, el muestreo aleatorio simple significa las personas al azar. Como ustedes deciden este sí, este no, este sí, este no. Sin mayores complicaciones. El muestreo aleatorio sistemático quiere decir que es aleatorio pero utilizan un sistema. ¿Ya? Entonces, supongan ustedes que tienen un grupo de personas. Este procedimiento exige, como el anterior, numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números aleatorios, solo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio, y que es un número elegido al azar. Y los elementos que integran la muestra son los que ocupan los lugares y. i más k. i más 2k. Y así sucesivamente. Es decir, se toman los individuos de k en k. Siendo k, el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. El número i que empleamos como punto de partida será un número al azar entre 1 y k. No puede ser mayor porque entonces no nos funcionaría. Fácil. Supongamos que tenemos aquí un número de personas. entonces lo único que vamos a hacer es dividir el número de personas totales, es decir, nuestra población sobre la muestra que nosotros necesitamos. Entonces, eso nos va a dar el valor de k. ¿Ok? Ahora lo que hacemos es elegir un número para comenzar. ¿Ok? Un número para comenzar menor a k. Por ejemplo, si k es 5, pues un número... Por ejemplo, ya. Por ejemplo, comenzamos en 2. Entonces, lo único que hacemos es comenzamos en 2. Esa es nuestra primera muestra. la segunda muestra es simplemente este 2 más la k, que en este caso es 5, 7. 7 más otra vez 5, 12. 12 más otra vez 5, 17. Y así sucesivamente. Y de esa manera, pues al final tendríamos la cantidad de muestra que calculamos a partir de la población. De esa manera, pues se hace un muestreo sistemático. Es sistemático porque se sigue un procedimiento que en este caso es calcular primero k y luego, pues ir obteniendo quién sería la persona o el objeto de estudio, ya. Perdón, el elemento de estudio a partir del valor de k. El muestreo electrostratificado. ¿Cómo se aplica el muestreo electrostratificado? Bueno, vamos a resumir. Un muestreo electrostratificado es que exista dentro de la población de estudio estratos, estratos o niveles. Entonces, quiere decir, cuando es aleatorio electrostratificado, quiere decir que yo elijo, ya, por ejemplo, siempre un muestreo aleatorio simple, a grupos dentro de cada uno de los estratos. Y de esa manera, entonces, obtengo al final la muestra total, ya. Entonces, puede ser afijación simple, a cada estrato le corresponde igual número de elementos muestrales, ya. Afijación proporcional, si la distribución se hace de acuerdo con el peso, tamaño de la población de cada estrato, es decir, considero si en este estrato hay más, en este estrato hay menos, pues considero eso para elegir si tomo más de aquí o menos y menos de aquí. Afijación óptima, se obtiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación típica. Tiene poca aplicación ya que no se suele conocer la desviación típica. Entonces, por estrato, un ejemplo, supongamos que tengo los centros educativos, supongamos que tenemos un centro educativo, o un complejo educativo, en el complejo educativo entonces ustedes saben que va desde educación básica a esta educación media. Entonces, supongamos que yo tomo de estudiantes de primer nivel, o sea, ¿cómo se llama? De primer al tercero, ¿cómo se llama? De primer al tercero, estudiantes de primer ciclo, estudiantes de segundo ciclo, tercer ciclo, bachillerato. Entonces, en este caso, mi población pues son los estudiantes de ese complejo educativo, pero esos estudiantes están divididos por estratos, están divididos de primer a tercero, son de primer ciclo, de cuarto a sexto son de segundo ciclo, de séptimo a noveno son tercer ciclo, y de primer año a tercer año de bachillerato son tercer ciclo, entonces hay estratos. Entonces, yo puedo elegir, por ejemplo, posiblemente en el bachillerato yo tenga menos gente, entonces puedo, si en este caso fuera por ejemplo una fijación proporcional, decidir que de ahí tomo menos porque son menos en el bachillerato y quizás yo tengo más población en la educación de primero a tercero, suponiendo. entonces eso es un muestreo estratificado, es decir, existen estratos, existen niveles y yo los considero para la toma de la muestra. ¿Cómo se aplica el muestreo aleatorio por conglomerados? En el muestreo por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad a la que llamamos conglomerado. El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados, el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Entonces estamos hablando de que existe una población. ¿Ya? Entonces, pero que como que diríamos dentro de la misma población existen como subpoblaciones. Y entonces yo los considero para irlos tomando y de ahí voy sacando la muestra. Realmente dentro de dentro de los muestreos el tipo de muestreo pues depende del investigador depende de la naturaleza de su investigación y pues considerar si debo yo tomar en cuenta estos elementos para poder elegir mi muestra. Quizás lo más utilizado es la primera que les expliqué que es el muestreo aleatorio simple. Es fiable porque pues está completamente dado por el azar. y entonces quiere decir que no he tenido injerencia sobre la muestra en estudio. Ahora, los tipos de muestreos no probabilísticos es decir, no utilizo básicamente el azar pueden ser por ejemplo algunos muestreo por cuota muestra intencional o de conveniencia muestreo bola de nieve y muestreo discrecional. Veamos. El muestreo por cuotas bueno, este tipo de muestreo se fijan en unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones por ejemplo 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y residentes en San Miguel. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se encuentren que cumplan esa característica. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión por ejemplo. entonces tengo un grupo de personas a las que puedo aplicarle mi estudio y entonces necesito tantas y bueno agarro las primeras que cumplan y ahí está. ¿Cómo se aplica el muestreo intencional o de conveniencia? Como su nombre lo indica quiere decir que pues muestreo sobre lo que me conviene por ejemplo es no sé estoy en Metro Centro y estoy haciendo una investigación entonces por ejemplo nuestro intencionado de conveniencia es quien me quiera atender o sea yo me acerco a las personas y les pretendo que me den su tiempo para poder llenar una encuesta y pero no todos quieren ya entonces pero aquellos que sí o aquellos que yo sé si me van a participar si yo les digo entonces como su nombre lo dice es por conveniencia o sea tengo la posibilidad y entonces ahí no es no es tan estricto en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión pero obviamente siempre se tiene que tomar en cuenta obviamente siempre para mi estudio por ejemplo si mi estudio es sobre personas de la tercera edad aunque las esté buscando en Metro Centro no quiere decir que qué conveniencia es que voy a entrevistar jóvenes porque mi estudio es de tercera edad entonces no tampoco quiere decir que voy a a entrevistar jóvenes claro que no se refiere a que es lo lo que es posible tener al alcance y que se pueda entonces tomar datos a partir de ellos ¿ya? el asunto es que esto no es tan representativo ¿ya? no es tan representativo habría que ver pues obviamente vuelvo a repetir tiene que ver con las intenciones del investigador este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos es decir yo busco en la medida de las posibilidades y de manera premeditada con intención de que las personas a las que yo pues si es con personas mi estudio ¿verdad? a las personas a las que voy a a pedirles que me brinden información tienen los criterios de inclusión y de exclusión es muy frecuente su utilización en sondeos preelectorales de zonas que en anteriores votaciones han marcado tendencias de voto por ejemplo en las ciencias sociales también puede ser que el investigador seleccione directa e intencionalmente a los individuos de la población el caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso los profesores de universidades emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos por ejemplo ya entonces eso es un muestro intencional o por conveniencia el muestro de bola de nieve bueno hace alusión precisamente a ese fenómeno de agrandamiento a partir de el movimiento en declive de una bola de nieve entonces que se va haciendo cada vez más grande pues esa es la idea misma es decir ustedes tienen contacto por ejemplo con una persona y a su vez esa persona ustedes le piden que les den referencia acerca de que otras personas cumplen estas características que ustedes andan buscando y que les puedan servir para obtener más información entonces esa persona les refiere una, dos, tres personas más y a su vez cuando ya entrevistan a esas personas ustedes les preguntan que otras personas podrían brindarles información acerca de lo que ustedes andan buscando y a la vez les refieren hacia otras personas entonces así poco a poco se va haciendo cada vez más grande su tamaño muestral a partir de ese fenómeno de ir preguntándoles y quién más podría darme información sobre esto y que cumpla las mismas características por ejemplo la primera persona que buscaron pues obviamente que ya tenía esas características por ejemplo en investigaciones históricas por ejemplo viene o buscamos una persona que haya vivido los hechos que haya estado presente en esa situación por ejemplo hoy que está ahorita de moda la cuestión del mozote venimos y esta persona es un sobreviviente de la masacre del mozote venimos y le preguntamos mire y quién más sabe usted está viva y que también nos pueda brindar información así como usted y ella nos dice ah pues tengo entendido que fulanita o fulanito que vive en no sé dónde él era un vecino él era un amigo etcétera y está vivo entonces él les puede seguir contando más etcétera etcétera y vamos y lo encontramos y así sucesivamente entonces vamos pudiendo recolectar información acerca de la masacre del mozote conforme estas personas nos van refiriendo a más personas que nos puedan brindar más información por eso se llama bola de nieve muestreo discrecional conocido también como muestreo dirigido a criterio del investigador los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio como ustedes pueden ver ahí esa simbolización es fácil de comprender vuelvo a repetir que pues como no está utilizándose la estadística ni el azar pues son más fáciles obviamente son más fáciles en cierto modo pero no quiere decir que exactamente nuestra muestra sea representativa como para después inferir estas son más utilizadas por ejemplo en la investigación cualitativa no en la investigación cuantitativa el tamaño de la muestra que era el otro elemento que hay que tomar en cuenta como ya mencioné esto tiene que ver en la investigación cuantitativa con una fórmula estadística que vamos a ver más adelante en la investigación cualitativa esto es más a discreción del investigador el tamaño de la muestra depende de tres aspectos el error permitido el nivel de confianza estimado y el carácter finito o infinito de la población o sea son tres elementos que se consideran para la fórmula entonces el margen de error y nivel de confianza que es el margen de error es el intervalo en el cual espero encontrar el dato que quiero medir de mi universo el nivel de confianza expresa la certeza de que realmente el dato que buscamos está dentro del margen de error el nivel de confianza se encuentra en las tablas de distribución Z o de distribución normal los valores de Z sub alfa más utilizados y sus niveles de confianza son estos que ustedes pueden observar acá en el área de la salud el nivel de confianza en las pruebas estadísticas que se utilizan deben ser como mínimo del 95% e incluso existen algunos estudios en donde se exige que el nivel de confianza sea del 99% más que todo pues los que tienen que ver con el manejo de pacientes y lo que está en relación a situaciones de vida o muerte pero en estudios generales incluso en ciencias sociales y demás pues el nivel de confianza que se utiliza típicamente es el de 95% que en las tablas de distribución normal aparecen con el valor de zeta de 1.96 como se encuentran estos valores lo pueden ver a través de este video en youtube hagan clic ahí en el formato pdf que les dejo de esta clase y donde se encuentra la distribución de zeta también lo pueden hacer a través de este otro link a que se refiere el carácter finito o infinito de la población bueno una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes en ese sentido las poblaciones finitas son aquellas de tamaño conocido desde el punto de vista conocido y que tienen unas dimensiones contables definidas las poblaciones infinitas son aquellas que tienen incontable número de elementos es decir que su tamaño es desconocido lo anterior es clave para el cálculo de la muestra porque existe variación en cuanto a la fórmula si existe conocimiento o sea si se conoce cuál es el valor total de la población o sea es una población finita o si no se conoce entonces es una población infinita como les menciono existen fórmulas para la determinación de la muestra y entonces ustedes pueden ver aquí la fórmula para la determinación de la muestra a partir de una población desconocida o infinita o infinita y la fórmula para el cálculo de la muestra a partir de una población finita o conocida lo pueden ver también aquí en este otro video de youtube para que puedan reforzar esas partes ahora bien si ustedes toman la muestra ustedes toman la fórmula para la determinación de una muestra con población conocida es decir una población finita ustedes ustedes pueden entonces sustituir los elementos de la fórmula para poder obtener el valor de la muestra como les mencionaba la n minúscula se refiere a la muestra la n mayúscula se refiere a la población que la puedo colocar en la fórmula porque conozco la población por eso es para poblaciones finitas o sea que si se conocen bueno z como ya hablamos es el nivel de significancia ya es decir como que diríamos el margen de error permitido para la ecuación en este caso es el 5% el margen de error permitido porque tenemos un 95% de confianza de que si vamos a estar en lo correcto entonces tenemos que la p por ejemplo es la proporción poblacional de ocurrencia del fenómeno p y q son complementarios es decir por ejemplo q es igual a 1 menos p entonces aquí lo típico o lo común es dejar que pues existe una probabilidad de error del 50% y una probabilidad de acierto del 50% o sea un 50% 50-50 es el azar entonces aquí se deja 0.5 en p y 0.5 en q también ok el margen de error pues es también el aspecto en cuanto a que el margen de error que nosotros estimamos tener o que nos podemos permitir es del 5% ahora en ecuaciones estadísticas también eso puede ser cambiado por por ejemplo en ecuaciones para practicar ejercicio los docentes pueden cambiar la cuestión del margen de error pero para nuestras investigaciones un margen de error mayor al 5% no debería ser aceptado entonces debería ser un margen de error del 5% y un nivel de significancia de 95% es de acierto 5% de error entonces eso en la tabla de Z es 1.96 el valor ok entonces al sustituir estos valores obviamente yo tengo que conocer cuál es el valor de mi población y a sustituir estos valores operación hago la operación y me va a dar el valor de mi muestra ahora pues hoy en día tenemos estrategias prácticas para poder determinar esto y que ya tienen sus sistemas las fórmulas y yo lo único que tengo que hacer es poner los valores y automáticamente me va a hacer los cálculos de los que estamos hablando entonces por ejemplo cuando yo hago clic bueno en este caso como les voy a dejar el pdf ustedes pueden utilizar ahí el pdf para para que ustedes puedan hacer clic en los enlaces y de esa manera pues les va a salir les van a salir los les van a funcionar los links para que ustedes puedan entrar sin ningún problema a estos a estos elementos entonces quiero hacerles por ejemplo por ejemplo por ejemplo que yo tengo aquí una población de 1842 y utilizando la fórmula de una población conocida ustedes pueden ver ahí los valores que se establecieron ya como les mencioné 1.96 es el valor de z más utilizado y de ahí pues esperando el azar 0.5% de probabilidad de que ocurra y 0.5% de probabilidad de que no ocurra con un margen de error de que nos equivoquemos con un 5% aceptable de posible error ok entonces yo hice la fórmula y me salió en este caso pues 318 entonces veamos veamos cuánto sería 1842 es mi muestra como mencionamos un margen de error del 5% y un nivel de confianza entonces del 95% para 1842 personas le damos calcular entonces me sale que es 319 el tamaño de mi muestra entonces como pueden ver ustedes entonces aquí es correcto ya entonces obviamente nosotros en nuestro trabajo debemos de demostrarlo que lo hemos hecho entonces mi recomendación mi recomendación jóvenes es que si podemos utilizar estas herramientas que les estoy dando para calcularlo para verificar pero tratemos de practicar lo manual yo sé que hoy se vuelve bastante impráctico porque pues para eso están las herramientas web para facilitarnos la vida y no tener que hacer esto pero ciertamente como pasaron ya por bachillerato es simplemente tomar la fórmula y empezar a sustituir valores y empezar a operacionalizar de acuerdo a los criterios pues de matemática sin problemas ok pero si ahí tienen ustedes aquí les dejo dos sitios donde ustedes pueden hacer el cálculo de la muestra de una manera bastante fácil sobre la muestra estratificada aquí como obviamente entonces si estamos hablando de que hay estratos cuánto debemos de tomar de cada estrato bueno para hacer eso primero hay que calcular la fracción constante esto solo es para que sepan nosotros no vamos a trabajar por muestra estratificado no hay grupos con la investigación cualitativa que obviamente van a trabajar por conveniencia y hay grupos los demás grupos van a trabajar por aleatorio simple entonces el primer paso para un muestro estratificado es calcular la fracción constante y eso se hace dividiendo la muestra que ya la tuve que haber obtenido sobre la población y eso me va a dar entonces FH que es mi fracción constante entonces vengo y lo aplico en cada en cada estrato que tengo lo hago entonces multiplicando mi 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 fracción constante por el tamaño de esa de esa de ese estrato veamos un ejemplo por ejemplo tengo aquí 1176 directores y un tamaño de muestra de 298 entonces pero hay 10 estratos como ustedes pueden ver aquí hay 10 estratos entonces lo primero que tengo que hacer es calcular la fracción constante para ello entonces divido los 298 entre 1176 me sale que mi fracción constante es de 0.2534 entonces me sale que en el primer estrato hay 53 objetos de estudio ya o población entonces ¿cuánto debo de sacar de este estrato? bueno entonces utilizo la fracción constante la multiplico por este valor y entonces a mí me sale que yo de ahí tengo que tomar una muestra de 13 en el segundo estrato hay 109 entonces ¿cuántos debo de tomar de ahí de ese segundo estrato? bueno hago lo mismo pues solo tengo que multiplicar la fracción constante por 109 y ahí me va a dar la sumatoria de todos estos pues me va a dar el valor de la muestra porque ha sido de ahí de donde lo he sacado bueno y finalmente la parte de la actividad pues en este en esta semana 10 lo que vamos a hacer es la parte del universo la población y la muestra sobre la que estamos trabajando ok corresponderá al 10% del laboratorio 2 del cómputo 2 como siempre ustedes saben si tienen alguna duda o inquietud acerca del trabajo para esta semana comuníquense conmigo para que lo solventemos feliz semana para todos